Sí, bueno estamos muy contentos contra un rival muy muy difícil. Hemos vuelto a jugar nuestro juego, tipo de juego, duro en defensa y en ataque. Seguimos trabajando los mejores tiros que podemos y bueno de mí personalmente estaba esperando un partido así y espero que pueda ayudar al equipo en maneras así a los próximos partidos. ¿Cuál es la sensación de la plantilla en estos momentos con respecto al coronavirus? ¿Hay miedo entre los jugadores? Bueno, siempre tienes miedo, claro, porque muchos equipos ahora tienen partidos aplazados, pero nosotros solo podemos hacer lo mejor para nosotros y cuidarnos y ya está. Y espero que nadie aquí puede tener una experiencia con eso y ya está. Que toda la gente, no solo nosotros, que los entrenadores y todos se cuidan mucho y esperamos lo mejor. ¿Cuál crees que ha sido la clave del partido? ¿La defensa, la anotación, el acierto? Sí, creo que defendimos muy bien hoy como equipo, como siempre. Y bueno, la anotación hoy fue un poco mejor de los años, no de los años, pero de las cinco derrotas que hemos tenido seguidas. Y bueno, espero que podamos seguir una rancha más, no solo tres seguidas, pero cuatro o cinco y a seguir así. Es que Cáceres quiere baloncesto.